Buenas tardes, América. Estamos de regreso a través de la señal de Café Manoticias. Hay actualización de última hora. Alerta Centroamérica ante el desarrollo de la tormenta tropical Celia que se espera que se forme más tarde hoy en la noche. El sistema podría acercarse precisamente a la costa sur de Guatemala permitiendo lluvias localmente intensas, vientos de tormenta tropical que pueden llegar a alcanzar los 60 y 80 kilómetros por hora y rayas superiores y por otra parte la marejada que es otro factor importante. En el boletín intermedio de las 8 de la noche estaremos hablando de este sistema y de todos los peligros que representa para las próximas horas y días sobre Centroamérica. Gracias por confiar en nosotros. Seguimos más vigilantes y alertas que nunca. Gracias por ver el video.